Yo no vine a hablar, vine a cantar, vámonos Vamos a recordar al monumental El gallero más grande que ha parido Venezuela Sin duda alguna, Ricardo Aguirre Para todos los presentes Cantemos con alegría Les echaré este pañuelo Sigamos el parrandón En esta ronda con el cielo De la caída de Occidente Alza la voz negra mía para beber Mucho ron, ay que bueno Del parrandón, que grande Del parrandón, sabroso es el parrandón En esta ronda con el cielo De la caída de Occidente Alza la voz negra mía para beber Mucho ron, ay que bueno Del parrandón, que grande Del parrandón, sabroso es el parrandón No peleen por mujeres Quedemos con alegría Ellas con su frenesí Y sigamos el parrandón Alza la voz negra mía para beber Alza la voz negra mía para beber Mucho ron, mucho ron, ay que bueno Del parrandón, que grande Del parrandón, sabroso es el parrandón Pero que bueno Del parrandón, y que grande Del parrandón, sabroso es el parrandón Eso, que cosa tan buena Del parrandón, sabroso es el parrandón Alza la voz negra mía para beber Alza la voz negra mía para beber